Pero ahora lo trae en el relevo Lorenzo Bandy. En 2 y 1, recta. Orozco le dio en la cara la bola. Por el jardín derecho, se va, se va. Adiós, se fue la pelota. Ganan los tomateros, 3 a 2. Cuadrangular para dejar en el campo a los naranjeros. De José Manuel Orozco. Seca línea, zurdo. Le pega el zurdo. Ahí está la celebración. Orozco, se estrena en la campaña. ¿De qué manera? ¿En qué momento? Primer cuadrangular, 3 empujadas. Hace rato lo dijiste, José. En su última bateada. Alexis Lara, suelta en 1 y 1. Quebrado el envío, línea a la derecha. La bola pico de hit. Y el juego va a terminar. Chávez lo hizo todo en la novena entrada. Primero con el guante. Y ahora, con el bat, resuelve. Y ganaron los tomateros. Y aseguran la serie. 9 a 8, la pizarra final. Lanzamiento de carrillo recta. Peña, castiga la bola por el jardín derecho. Se va, se va, se va y se fue. El juego terminó. Ramiro Peña con su tercer cuadrangular de la temporada. Y los tomateros han dejado en el terreno al equipo de los mayos de Navojoa. Tres veces. Tres veces. Culiacán. En el río recta, línea a la derecha. Y el juego se va a terminar. Ganó el culiacán. Y ganó el culiacán. Seis a cinco. Dejado en el terreno. Otra vez. El lanzamiento curva. Rola. Tercera short. Se va la bola de Heath. Van a mandar a Rico Noel. El tira home. Safe and home. Se le fue la bola al catcher. Y ganó Culiacán. Otro juego donde los tomateros dejan al rival en el terreno. Sencillo de Mustelier que es figura. Y los tomateros amarran la serie. Y por primera vez en la segunda vuelta. Ganan juegos consecutivos. Estaba perfecto durante doce. Doce salidas en diecisiete de diciembre falló. Curva línea. Se acabó el juego. Ganó Culiacán. Sencillo de Menezes. Y en tres minutos los tomateros que perdían un a cero. Amarran la serie. Y tienen cinco victorias de manera consecutiva. Y siguen siendo equipo que reciba aquí. Que quizás no produzca tanto béisbol. Pero tuvo la liga del noroeste. En varias etapas. Un circuito formador muy bueno. Slider. Galaviz perdió. Recuperó. Tira malo. Viene a Jómez Lizalde. El juego terminó con un error. Y ganó Culiacán. Barren a los venados. Ayer un error. Y hoy también. El baño para Lizalde. Alguien más terminó en el suelo. Dañado. Lizalde termina bañado. Y lleno de talco. Cuidado con una lesión. Y ahí se escribió la historia de este juego. Alguien más Gracias.